¡Uh! ¿Cómo dicen? Mi nunca la voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Para que yo puedas entender No me importa poner la letra Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que vi de ayer Ay viejo, que en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá brazos vacíos Solo por agua de la ciudad La nuestra es agua de río Nuestra con mar Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar No sé qué día soy 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 Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Por eso aprovecho esta noche Que la nuestra es agua de río Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar No sé qué día soy Y ponte esta noche a bailar Y ponte esta noche a bailar Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá brazos vacíos Solo por agua de la ciudad Y ponte esta noche a bailar No sé qué día soy Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar La-la-la-la-la-la